De visita a Barranca Bermeja se encuentra el electo senador Richard Aguilar Villa, quien promueve la llegada a este puerto del candidato presidencial Germán Vargas y era prevista para el próximo 12 de abril. Debido a esta catástrofe ambiental que ocurrió acá en Barranca Bermeja, la peor en la historia de nuestro país que lamentamos y rechazamos, pues él le va a hablar a todo el país sobre lo que él pretende hacer en materia ambiental durante su presidencia. Vamos a tener una reunión con los empresarios barranqueños y después en la tarde vamos a hacer una reunión masiva para hablarle a los barranqueños de lo que queremos hacer por Barranca Bermeja y vamos a aprovechar para hablar de lo que queremos hacer por Santander. Para Aguilar Villa el candidato presidencial llegará a segunda vuelta en las elecciones del próximo 27 de mayo. Ya las últimas encuestas lo han dicho, que pasa la segunda vuelta. Esto sin mencionar el último anuncio y sin tenerlo en cuenta de la llegada del partido de la U. Y próximamente va a haber un muy buen anuncio en relación al partido conservador, que yo espero que el 100% llegue a la campaña de Vargas Lleras, si no, ya se los puedo decir, el 90% del partido conservador a nivel nacional está con Vargas Lleras. El senador Aguilar dijo que Santander se verá favorecida en un eventual gobierno de Germán Vargas Lleras.